Conexión Yo voy a ver, en realidad, lo que no veo Sé que lo voy a ver, con seguridad, porque lo creo Es que Dios no falla, Él siempre está por mí Es que Dios no falla, prometió estar aquí Es que Dios no falla, Él siempre está por mí Es que Dios no falla Cuando yo levanto mis brazos Tengo asegurado sus abrazos La firmeza de mis pasos Ya tengo lleno mis brazos Aunque yo te falle, tengo tus abrazos Me sanaste el corazón cuando estaba en pedazos A tu amor tuve reacio Y ahora contigo soy un role y en el mundo yo era un Casio Gracias por tus promesas en 19 de Josué Siempre seré valiente y a nada le temeré Donde quiera que yo vaya, nunca me avergonzaré Y prometo que lo mejor de mí siempre te daré Fueron muchos años en guerra con mi alma Y no pude ver que la solución Era tú, nunca me avergonzaré Y no pude ver que la solución Es que Dios no falla, Él siempre está por mí Es que Dios no falla, prometió estar aquí Es que Dios no falla, Él siempre está por mí Es que Dios no falla Cuando yo levanto mis brazos Tengo asegurado sus abrazos La firmeza de mis pasos La tengo lleno en mis pasos Estoy lleno de ti, casi voy a rebosar Quiero que sientan tu poder cuando comience a hablar A veces quiero doler el ristal Pero no, no quiero que vuelva a empezar Cada cicatría es una evidencia de ti Lo permitiste pa' mostrarme tu amor hacia mí Y no entiendo esta fuerza si me siento débil Cuando levanto mis manos Fuiste mi bastón cuando ya me encontraba cojo No quiero tiniebla, tengo que cuidar mis ojos Llenaste mi vaso y vacíaste el vaso rojo Ahora veo todo diferente desde que te tengo a ti Tu amor fue más que evidente, no hizo falta insistir Sobre mi vida, tú soplas taliento En la naturaleza te contemplo Es que tu amor es como el viento No lo veo, pero lo siento Como Pedro, tú me amaste Aunque te negué Tú siempre me perdonaste Aunque te fallé Es que Dios no falla, no Si estás conmigo seguro yo estaré Es que Dios no falla, no falla 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 Cuando yo levanto mis brazos Tengo asegurados sus abrazos La firmeza de mis brazos La firmeza de mis brazos Ya tengo lleno mis brazos Yo voy a ver en realidad lo que no veo Sé que lo voy a ver con seguridad Porque lo creo De la A la Z, Alex Zurdo Pauneto, Borrero y Alexander Conexión Paraja y Caldetronic Piso de mis brazos Pauneto, Borrero y Alexander